La titular de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ha valorado el trabajo de toda la sociedad castellano-manchega y especialmente de sus empresarios para lograr que la región haya recuperado el crecimiento y la generación de empleo. Hoy veíamos cómo se hablaba de nuestra región, se hablaba de nuestra tierra, se hablaba de Bolaños, de Ciudad Real, de toda nuestra región por ser una de las principales regiones en España como un motor económico de nuestro país y que estamos siendo la punta de lanza en esa recuperación económica. Unos datos de creación de empleo de más del 9,5%. En su intervención ha resaltado que hay más autónomos desde que comenzó la legislatura y que el tejido empresarial ha impulsado el desarrollo económico de la región. Por lo tanto, una región ejemplar que la han hecho sus empresarios y sus autónomos, que hemos visto efectivamente cómo estamos encarando un futuro en esa buena dirección, que hoy se habla de nuestra tierra por esa creación de empleo y que es mérito de quienes han creído, de quienes han estado luchando de una manera estoica y que hoy también rendimos homenaje aquí en Bolaños. Durante la gala de la Asociación Bolañega de Empresarios y Autónomos, Carmen Casero ha sido reconocida como madrina del evento.